Es el nuevo coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Lo agarró en un momento complicado del mundo. Álvaro Uchaín, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Siempre en el momento indicado, ¿no? Donde uno no debería estar, le toca. Bueno, cosas que pasan. Tantos años y viene una pandemia, ¿no? Sí, sí, no, realmente fue muy impactante porque, aparte, obviamente, como se imaginarán ustedes, veníamos con muchas expectativas de generar mucha cosa, de movilizar mucho el apoyo a las artes escénicas del Estado. Y bueno, nos cayó la estantería y lo que tuvimos que hacer fue cambiar toda nuestra agenda. Esto suspender casi, ¿no? Sí, 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 no, se suspendieron un montón de cosas y se replantearon otras. O sea, cuatro días después de la declaración de la emergencia sanitaria, ya teníamos armada la plataforma Cultura en casa, a nivel de todo el Ministerio de Cultura, que ha sido muy exitosa, pero que, bueno, se hizo absolutamente de apuro para poder responder a la demanda del público. Y después todo lo que fue el Fondo Solidario Cultural, Rubén Meloño, ¿no? Que significó como un intento con recursos públicos y privados de apoyar al sector cultural afectado por la pandemia, que es un sector de una alta informalidad, ¿no? Sí, claro, además eso. Y ahora estás coordinando el protocolo para la apertura. Exactamente. Nosotros el 8 de mayo redactamos los primeros protocolos trabajando en tres fases. Una primera fase de apertura de museos, galerías de arte, espacios culturales y escuelas de formación artística. Una segunda fase de espectáculos al aire libre y espectáculos en salas con aforo superior a 800 localidades. Y una tercera fase de las salas de menos de 800 localidades. Eso, bueno, tuvo distintos procesos internos dentro del Ministerio y hacia el 12 de mayo se elevó al organismo competente que es la OPP. Y, bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Sí, algunos actores de la cultura señalan que se agilizó como mucho por parte del INAE, de la Dirección de Cultura, pero que ahora en la OPP parecería que el protocolo está en un freezer y que... No, sí. O sea, si bien hay algún, por ejemplo, ahora Uruguay Es Música anunció que la música en vivo vuelve por lo pronto el 19 de junio, lo acaban de compartir en sus redes sociales. Exacto. En una primera etapa de dicho protocolo que incluye solamente locales o salas con mesas y sillas. O sea, que a partir del 19 de junio parecería que las salas o los locales que tienen mesas y sillas habilitarían la música en vivo. Esta es como una pequeña luz verde dentro de la cultura, pero ¿cuánto falta para que podamos habilitar pequeñas salas que se terminen habilitando luz verde al resto de los protocolos considerando también que hay algunas actividades que ya se están por reanudar, por ejemplo, las misas? Sí, hay más luz verdes porque el 29 de junio también está autorizado el inicio de las escuelas de formación artística en su variada gama, que era una reivindicación que nosotros teníamos muy importante de todos los colectivos que trabajan en eso, que es muchísima gente y gente muy capaz, además. Pero con respecto a la definición, al aval final de los protocolos de la OPP, lo que nosotros siempre decimos es que desde el Ministerio de Cultura participamos de la preocupación de todo el sector cultural porque somos toda gente de la cultura, no somos ajenos a la problemática, pero al mismo tiempo sentimos un gran respeto y nos sentimos en el mismo equipo con la OPP en el sentido que si algo ha demostrado este país, a diferencia de países vecinos, es el buen manejo de la emergencia sanitaria y entonces, bueno, la convicción de que la gente que está allí está dando los pasos que debe dar en los tiempos que debe dar para que haya garantías para todo el mundo. Vemos con preocupación que hay países donde la epidemia tuvo rebrotes, que se creía que se había superado el tema, pero resulta que hubo rebrotes y entonces tienen que volver a dar marcha atrás. Nosotros en ese sentido, desde el principio, desde los primeros protocolos que desarrollamos al principio de mayo, estamos manejando esa posibilidad. Primero que haya consentimiento de todos los sectores, de los productores culturales y del público que también asista a esos espectáculos con los nuevos protocolos y, por otro lado, que haya la capacidad de dar marcha atrás cuando la situación sanitaria así lo indique. Bien. Había muchísimas obras en cartel cuando empezó la pandemia, muchísimas que ya estaban a punto de estrenarse con todas las inversiones, todas las producciones ya montadas. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo se reorganizan las carteleras de ahora en más? Entre los casos más dramáticos, yo pienso que fue el del Galpón, que tenía montado un Hamlet con un director español y que le faltaba una semana para estrenar y se tuvo que volver a España el director. Bueno, imagínate las pérdidas cuantiosas para las instituciones culturales que generan esto. Y sin duda hay allí una movida. Nosotros, por nuestro lado, a nivel ministerio, hemos generado vasos comunicantes con el Sodre, con una sala de gran aforo, como es sin duda el Galpón, como es también dentro del ámbito del teatro privado, el teatro metro. Y la idea es generar, cuando retorne la actividad, generar mecanismos para que los grupos que no tienen sala y que se quedaron en esa situación precaria puedan tener funciones especiales en condiciones ventajosas económicamente para ellos. O sea, el Galpón ha tenido una gran generosidad al plantear que ofrece sin costo su sala a esos grupos. Los grupos se están anotando con el teatro metro. Hemos hablado en el mismo sentido que el teatro metro tiene mil localidades de capacidad. Entonces, bueno, de lo que se trata es como dar un empujón. Vamos también desde el ministerio a generar un empujón por el lado de los medios públicos. Vamos a generar una campaña publicitaria para invitar al público a que vuelva a las salas, porque uno de los temores que tiene el ambiente artístico... De hecho, fue un poco lo que pasó en China. Exacto. Es que la gente no se anima a entrar. Mi visión personal es contraria. Yo soy sumamente optimista. Pienso que el público uruguayo necesita más que nunca salir de sus confinamientos y encontrarse con sus artistas. Los artistas, además, han dado una lección de generosidad impresionante, porque cuando empezó esta situación tan desgraciada para ellos, en lugar de tener una actitud agresiva y confrontativa, lo que hicieron fue copar las redes sociales para dar lo mejor que tienen, que es su arte. Y hemos visto actores, músicos, generando propuestas maravillosas, gratuitas a través de las redes sociales. Entonces, yo sé que el público va a retribuir esa generosidad y va a volver a la sala, sin ningún lugar a dudas. Bien. Quería preguntarle a Unchaín por Franklin Rodríguez, un actor que en 2018 tuvo varios enfrentamientos con el Galpón, con el sindicato de actores. De hecho, Galán Pueblo declaró persona no grata. En ese momento, el actual presidente, pero era senador en ese entonces, Luis Lacalle Pou, salió a defenderlo, fue a ver sus obras, lo defendió en Twitter. Franklin Rodríguez también acusó de mucho acomodo dentro de la cultura y ahora está trabajando en el INAE. Quería saber qué hace Franklin Rodríguez en el INAE. Acaba de ingresar Franklin en el INAE y mi propuesta para su incorporación es que dirija un área que ha estado muy subdesarrollada dentro del INAE en los años anteriores, que es un área de publicaciones. Yo tengo el objetivo de que existan publicaciones periódicas del INAE y estoy hablando de publicaciones mensuales que recojan la obra dramatúrgica de importantes autores que no tienen publicación prácticamente ninguna. Franklin ya ha hecho en sus primeros días en el INAE en estos días un contacto con la familia de Alberto Paredes, no sé si recuerdan, un queridísimo... Beto Paredes. Beto Paredes, un queridísimo dramaturgo uruguayo que hizo decir adiós en el teatro circular, que fue como un componente clave del teatro de la resistencia a la dictadura. También ejerció el periodismo. Ejerció el periodismo, un tipo muy interesante, muy inteligente, que falleció muy joven. Muy joven. Y bueno, Franklin ya ha conseguido reunir la obra dispersa de Beto Paredes para desarrollar una primera publicación del INAE, de una serie de publicaciones donde vamos a cubrir autores fallecidos que han sido muy importantes a lo largo del siglo XX y actores nuevos, los emergentes, los que están surgiendo, que queden registros editoriales, porque el problema de las artes escénicas es justamente su condición efímera. Y entonces a mí muchas veces me pasa que hablo con colegas de teatro que están empezando con compañeros y les hablo de Eduardo Esquinca y me dicen, ¿quién es Eduardo Esquinca? Y es una de las figuras consulares del teatro uruguayo de todo el siglo XX. Entonces, bueno, esa pérdida de referentes es una de las áreas en que vamos a trabajar y donde Franklin va a hacer un gran aporte. Creo que lo otro, su enfrentamiento con el galpón y todo lo que pasó en ese momento, nuestra posición es dejarlo en el pasado. O sea, lo que nosotros vinimos no es hacer revisionismos ideologizados, sino laburar por la cultura. Le pregunto porque algunas personas vinculadas al INAI y a la cultura señalan precisamente qué tan idóneo era Franklin para ese caso, si no le pertenecía más a un historiador. No, no, no. Decir que no es idóneo un autor que debe tener más de 30, no sé, piezas propias publicadas, tiene una enorme cantidad de publicaciones, Franklin Rodríguez es un actor de gran prestigio, es un director, es profesor de arte escénico. Decir que no es idóneo es un exceso. Yo creo que nosotros tenemos que luchar contra los lugares comunes de las peleitas partidistas que no le hacen bien a la cultura. Para ponerte un ejemplo... Pero es el trasfondo de todo esto, ¿no? No, no, no. No, no, no. No de la designación, pero sí de cuando se dice... De las críticas. De las críticas, de la resistencia que Franklin ocupa en un lugar destacado. Claro, pero Leo, pero fíjate que por otro lado, al mismo tiempo que está entrando Franklin al Instituto de Artes Escénicas, está entrando Silvia Novarese, que fue una figura muy importante en todo el proceso de los centros MEC del Frente Amplio, dio clases en todo el país y es una persona con enorme experiencia, es votante frenteamplista. Y acá la gente se elige en función de sus capacidades y no en función de una camiseta. Yo provengo del Partido Independiente, en todo el equipo del INAE actual, son todos muchachos que han ingresado en las administraciones frenteamplistas, ni siquiera les pregunté. ¿Dirías que no sucedía eso antes en el ámbito de la cultura? Mirá, yo lo que te puedo decir, mi experiencia personal es que siempre luché contra una cierta visión hegemónica del pensamiento político por parte de la gente de la cultura, donde era muy difícil dar una posición discrepante a ese pensamiento hegemónico. ¿Y eso le costó caro a Franklin Rodríguez? Lo que pasa es que, volvemos un poquito a aquel momento que para mí está olvidado, pero lo que hizo Franklin en su momento fue hacer unas declaraciones en un medio de prensa muy virulentas, que es un poco su estilo, personal, pero que se fue de mambo en algunos casos y pidió las disculpas del caso. Pero él lo que denunciaba ahí, más allá de las formas, era algo de esto de lo que vos estás diciendo, que por no compartir esa mirada hegemónica, lo dejaban afuera. Claro que después, como decís, él mismo pidió disculpas por la manera en que dijo algunas cosas, pero en lo conceptual, digo. Sí, no, en lo conceptual, o sea, todo empezó cuando a él no lo dejan entrar a una institución que iba a ensayar, porque habían prestado, esa institución había prestado la sala para que ensayara un grupo privado donde él trabajaba, y ahí fue que se armó el lío, que recuerdo bien que Leonardo fue el que lo denunció en El Observador, y allí fue como una bola de nieve que fue creciendo. Mi visión es que lo que nosotros tenemos que trabajar es por la cultura, nosotros tenemos que trabajar, ¿por qué? Porque los actores, los guionistas, los técnicos, los diseñadores de las artes escénicas trabajen en estos ámbitos, en la televisión, tengan un lugar destacado, sean reconocidos por la gente, tengan más público. No debemos trabajar por a ver qué camiseta política tenés vos, cuál tenés vos. Y les puedo asegurar que la designación de Franklin, en ese sentido, está basada en un reconocimiento a su capacidad, a su idoneidad, como teatrista, como hombre de la cultura, y en ningún sentido, por otra cosa, la prueba está en que al lado del escritorio con escritorio va a trabajar Silvia, que es una reconocida frenteamplista y a quien todos queremos con el mismo afecto con que podemos querer a cualquiera que hace bien las cosas por la cultura. Se nota que hay como ganas de hacer cosas y de impulsar un poco un sector que siempre más o menos termina como el último orejón del tarro. El presidente Luis Lacalle Pou ya dijo en varias oportunidades que su gobierno se iba a caracterizar por la austeridad. ¿En dónde queda parada la cultura en ese escenario? No, mirá, sin duda alguna, la austeridad del gobierno está de manifiesto en lo que ustedes bien conocen, que previo a la pandemia hay un decreto por el cual todos los egresos del Estado tienen una rebaja del 15% en función de un plan de austeridad. Y los subsidios a la cultura entraron también en esa rebaja. Y es comprensible que así sea, y es un dato de la realidad con el que todos tenemos que trabajar, más teniendo en cuenta que ahora el Estado tuvo que ponerse al hombro un gran nivel de erogaciones para poder sobrellevar esta crisis sanitaria. De lo que se trata es que con los recursos que tenemos hagamos un uso inteligente de esos recursos. Que son menos que antes. Que seguramente van a ser menos que antes. Que serán pocos. Por lo menos en la primera etapa van a ser menos que antes. Después vamos a ver si son menos que antes o un crecimiento económico del país en el que yo confío nos va a permitir tener recursos frescos para hacer más cosas. También hay, Facundo, una importancia muy grande en lo que tiene que ver con los recursos privados. Este Fondo Solidario Cultural que nosotros armamos con Mariana Weinstein y con todo el equipo de cultura tiene mitad recursos públicos y mitad recursos privados. Importantes empresas que están depositando 500 mil pesos, un millón de pesos en apoyo a la cultura. ¿Por qué? Porque tienen un sentido de responsabilidad social y dicen, bueno, hay que apoyar a la cultura. ¿Y tienen exoneraciones tributarias también? De ningún tipo. De ningún tipo. El Fondo Solidario... A veces es muy solidario, pero... No, el Fondo Solidario es solidario. No sé si tengo la autorización para decir cuáles son esas empresas, pero en algún momento lo vamos a comunicar. No sé si es tan positivo igual que la mitad de un fondo que intenta apoyar a la cultura provenga del sector privado. ¿Por qué no? ¿No crees que hay un debe, digamos, en ese sentido? ¿Por qué no, no? Digo, creo que públicos y privados estamos unidos en la necesidad de apoyar a los más desfavorecidos. No creo... Hay una vieja concepción estatista que es pedirle todo al Estado, pero el Estado somos todos. Y cuando aportamos recursos públicos, en realidad son recursos que también le estamos sacando a la gente. ¿Y el presupuesto antes era insuficiente o se gastaba mal? Mirá, yo te puedo decir que con respecto a la suficiencia o insuficiencia, todo depende de los beneficiarios, de cómo se distribuye eso. Creo que había buenos gastos. Se hizo en la administración anterior de la cultura un muy buen trabajo de internacionalización de las artes escénicas. Se logró que muchos importantes creadores uruguayos trascendieran fronteras y hoy tengan un éxito por mérito propio en países europeos, por ejemplo, algo muy importante. Yo creo que el caso más emblemático que ustedes conocen es Sergio Blanco. Tenemos el orgullo de que Sergio es un uruguayo que ha ganado premios en el Teatro de Londres, en uno de los teatros más exigentes del mundo. Sus obras están en cartel en simultáneo en diferentes países. En diferentes países del mundo. Lo de Sergio es algo que a todos nos enorgullece. Bueno, ese es un trabajo colosal que se hizo de apoyo a Sergio y a otros creadores que pudieron tener Gabriel Calderón, Santiago Sanguinetti, hay muchos, Marianela Morena. Y por otro lado, ha habido acciones en general de contribución muy interesantes a las artes escénicas locales. El camino que nosotros queremos seguir es el de democratizar lo más posible esos apoyos y al mismo tiempo promover la circulación tanto de docentes como de espectáculos a todo el país. O sea que cuando, yo siempre pongo este ejemplo, cuando se invertía mucho dinero en que viniera un gran maestro del exterior a darle clase a 25 personas dentro de Montevideo, ese mucho dinero serviría para que muchos docentes uruguayos, tanto del interior como de Montevideo, den clase por todo el país para llegar a más gente, para popularizar más la cultura. Es un poco también lo que anunció Martín Indamuzúa al frente del SODRE, que es un poco la descentralización de la cultura. Exactamente, sí. Un poco lo que a todos nos une... Bueno, Centros MEX se suponía que lo tenía que hacer, ¿no? Se suponía, pero eso fue una experiencia fallida, sin duda. Ahí no tenemos duda... Hubo todas sus etapas, digamos. Que los Centros MEX fue una experiencia fallida y el plan de Mariana Weinstein, que me enorgullezco en comentarles, es justamente cambiar esa dinámica e ir hacia un sistema de centros culturales nacionales donde realmente haya polos de cultura en, creo que se habla de 58 puntos en el país, con polos de cultura. Que no sea una oficina donde enseñar alfabetización digital, que es una actividad que ya está prácticamente obsoleta, porque todo el mundo tiene su propia alfabetización con su celular, sino que sean espacios donde se den clases de distintas disciplinas artísticas, donde se hable de ciencia, donde se presenten libros, donde se generen bibliotecas. Un poquito ese esquema que ustedes conocen de Jorge Melguizo de los Parques Biblioteca de Medellín. Sí. Fíjense qué brutal, ¿no? Cómo la ciudad más violenta del mundo pasó a ser una de las ciudades más seguras del mundo gracias a que hubo un grupo de tipos que hizo, pensó fuera de la caja. Dijo, bueno, vamos a generar en los barrios más vulnerables de esta ciudad tan terrible, los barrios donde los narcotraficantes levantaban como pescaditos a los chiquilines para convertirlos en carne de cañón del narcotráfico. En esos vamos a poner Parques Biblioteca que funcionen las 24 horas y que lleven cultura a esos barrios y que permitan que esos chiquilines entren a ver una película de Chaplin o a leer un libro en lugar de meterse en el mundo de la droga. Bueno, la cárcel también tiene un gran debe en ese sentido. Sin lugar a dudas. No tiene ni bibliotecas. Sin lugar a dudas. Y a veces las políticas culturales en las cárceles han tendido a darle al preso una cámara para que cuente una historia en la que él se autovictimice. Y por ahí no es por ahí. Por ahí es también darle al preso esa cámara, pero mostrarle que hay un mundo cultural al que pueda acceder, del que pueda aprender y con el que puede nutrirse. Y generar una cultura propia que no pase por la autovictimización, sino que pase por crecer espiritualmente como persona, intelectualmente. Bien, ahora habías hablado de acercar el INAE a los medios públicos, por ejemplo las radios. ¿Cuáles son los planes? Bueno, ese es un plan muy importante. Del mismo modo que hablamos de circulación, hablamos también de un reencuentro de los medios públicos con los actores culturales. En ese sentido ustedes saben que en lo personal tengo una amistad de toda la vida con un amigo de esta casa que es Carlos Muñoz, que está dirigiendo en este momento la Televisión Nacional del Sodre. Y estamos absolutamente de acuerdo en que debe haber una presencia prioritaria de la cultura uruguaya en el canal del Estado. Porque eso incluso va a servir para generar un ejemplo en los canales abiertos para que hagan lo propio, cuando los antecedentes, por ejemplo, de la ficción con actores uruguayos en canales como este, como el canal 10, como el canal 4, han sido esfuerzos aislados de un gran costo económico que las empresas privadas no han podido mantener a lo largo del tiempo. Bueno, el canal del Estado tiene la obligación de trabajar en eso. Y otro de los llamados que estamos preparando es justamente la posibilidad de, en una primera etapa, que por lo menos unos 10 o 20 espectáculos al año de autores nacionales puedan ser televisados por el Canal 5 y emitidos una vez que esos espectáculos bajaron de cartel. Con lo cual empezar a generar un correaje que permita, en un futuro lo más cercano posible, fortalecer desde el Estado una industria de la ficción televisiva uruguaya que es tan importante. Bien. Por último, quería consultarle sobre el Festival Internacional de Artes Escénicas del Uruguay. Un festival que su antecesor, José Miguel Lona India, impulsó aquí en Uruguay con muchísimo éxito. Obras que han sido reconocidas a nivel internacional vinieron a presentarse aquí a Uruguay con localidades agotadas. ¿Está dentro de sus planes seguir impulsando este festival? Primero que nada, esa fue una de las grandes gestiones de José Miguel Lona India y que nosotros hemos aplaudido desde siempre porque no solo trajo espectáculos de gran nivel a Montevideo, sino que también, no hay que olvidarse, que circuló esos espectáculos por varias localidades del interior. Con lo cual el FIDAE tuvo una alcance nacional. Y elevó también, en cierto sentido, que espectáculos reconocidos en otras partes del mundo por grandes teatros o por grandes instituciones compitieran en cartel con obras independientes uruguayas y que pudieran también recorrer el interior. Así es. En una, justamente, la respuesta a tu pregunta es que en una muy buena decisión de Mariana Weinstein como directora de Cultura, el FIDAE pasa al sodre y justamente su director artístico sigue siendo José Miguel Lona India. Una nueva demostración de que acá no estamos trabajando con política partidaria pequeña, sino que estamos reconociendo los aportes de los muy buenos jerarcas que tuvieron las administraciones anteriores. José Miguel va a seguir trabajando en la organización del FIDAE. Obviamente, la existencia misma del FIDAE y su dimensión va a depender de las posibilidades presupuestales que nos agarran en este momento tan escorados a todos, pero seguramente se va a seguir trabajando en ese plano y forma parte también de un desafío muy importante. Lo que nosotros tenemos que hacer es, fundamentalmente, ampliar el público. Nuestro gran trabajo, que puede ser diferencial con respecto a administraciones anteriores, es que entendemos que la cultura no tiene que estar toda la vida apadrinada por el Estado, subsidiada por el Estado, sino que el Estado tiene la obligación de subsidiar la cultura para ampliar los públicos y permitir con eso que algún día, ojalá en Uruguay, la cultura pueda abastecerse con recursos propios porque tiene una verdadera unión con las demandas del público. Ese es el gran objetivo. Bien, Eduardo Chayín, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.